Constructora con concreto, Industrial con concreto, China Heshuohua Group Company, Cas Constructores y Carlos Alberto Solarte Solarte son algunas de las empresas a las que la CICLES formuló pliego de cargos por colusión en el proceso de licitación para la construcción del tercer carril Bogotá-Girardot. Ambas empresas coordinaron conjuntamente sus ofertas de tal manera que una resultara ser complementaria de la otra. En el pliego de cargos, la Superintendencia de Industria y Comercio indicó que las ofertas presentadas por estas estructuras plurales estaban coordinadas para que con concreto resultara ser la adjudicataria. Contra Vía 40 Express también se formuló pliego de cargos. La Superintendencia al final, ahora o al final, tiene que tomar alguna decisión que afecte la ejecución del contrato estatal, pues necesariamente hay que vincular a la actuación administrativa a quien es hoy el contratista del Estado para poder tomar decisiones sobre el contrato. De comprobarse las irregularidades, las empresas podrían ser multadas hasta con 78 mil millones de pesos.